Música Que yo cartas que tu me mandaste Que yo cartas que tu me mandaste Música Pero a la vida yo quise verla Ninguna palabra suma a mi interior Música Todas las letras en alto invisible Todas las letras en alto me puse a gritar Música Ya no quiero yo empezar por mirarla Vistirte conmigo me quieres matar Música Me desespero y me arranco al pedazo La dios transparente sin nadie Música Música Tan invisible que tu me mandaste Pa que tu loca de la voy a quemar Música 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 ¡Gracias! Quiero la vida que quise leerla Ninguna palabra suena en el que yo En poca la letra llena de invisible No le entendí nada mejor que allá Y anoche a noche la salto a mirarla Que insistes conmigo me quieres matar Me desespero y me arranco a pedazos Las dioses parecen sin nada de ella ¿A quién me sirve que tú me mandaste Pa' que esto lo acabe la voy a quemar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!